Para las lindas San Juaneritas, son de cumbia. Para las lindas San Juaneritas, son de cumbia. Y de la boca chiquita, era tan chula la niña, que me dejó enamorado. Y yo siempre la esperaba, cuando venía al mercado, San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel. Y aquí a cambio de tus labios, Dios te puso un clavel. Ay, 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 San Juanerita, si me llegas a querer. Viviremos en tu pueblo, cuando seas mi mujer. Guarachita sabrosa, con el sabor lagunero. Y todos los días pasaba, con su canasto de flores. Y yo siempre la esperaba, a cantarle mis amores. Me miaba y se reía, y jugaba con sus trenzas. Porque decía la niña, que me tenía vergüenza. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel. Y aquí a cambio de tus labios, Dios te puso un clavel. Ay, 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 San Juanerita, si me llegas a querer. Viviremos en tu pueblo, cuando seas mi mujer. Y esta es la orquesta del sabor, a la orilla del lago más bello del mundo. Son de cumbia. Hoy es Santi, y vamos de nuevo. Son de cumbia. 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 Gracias por ver el video.